De los ocho hoteles que hay en San Lorenzo y en San Lorenzo del Escorial, hoy nos acercamos hasta El Botánico, un estupendo hotel en un lugar tan privilegiado junto al campo de golf y que regenta de una forma fantástica Esther. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días, Esther. Estamos hablando de un edificio de qué año? Pues de principio del siglo XIX. ¿Principios? ¿Que esto era qué antes? Una antigua villa de recreo. De la nobleza, de los políticos, en fin. De la gente de la época. De la gente de la época. ¿Y cuántas habitaciones tiene? Tiene 20 habitaciones. ¿20 habitaciones? ¿Nos lo enseñas? Claro. ¿Puesto? Vaya. Esther, estoy ya observando una puerta fantástica de madera. Esta puerta es original, ¿eh? La puerta es maravillosa. Es original. Madera maciza, siglo XIX. Siglo XIX. Pero con todos los toques modernos que merece el lugar. Sí. Madera maciza, parece que aquí ha venido Esther Lord Byron, ¿eh? Por lo menos. Oye, ¿qué tipo de gente se ha alojado aquí? ¿Algún que otro conocido sí, no? Pues mira, te voy a decir, se ha alojado gente de todo tipo. Estuvo aquí Hedmon Cole. Yo vengo del mundo del teatro, para ser más exacto. Pues nada, de repente, un día, mis socios me cogieron y me llegaron. Ven que te vamos a enseñar un proyecto nuevo, una cosa nueva que hemos visto, que hemos cogido, que nos gusta, que queremos que veas. Y de repente, pues ahora vengo y cuando según, llego al parking. Y veo esto. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Por favor, qué maravilla. El comedor, vamos, me estoy viendo aquí a Wistor Churchill. Por lo menos, tomando decisiones. Tomando decisiones. Bueno, esta es la habitación. Mirto. Mirto, claro. Es un jardín botánico. Un jardín botánico. Todas las habitaciones tienen nombres de plantas. ¿Ah, sí? Así. Bueno, y esta veo, observo que tiene terraza, ¿no? Sí. Una terraza fantástica. Además, hace un día ideal. Me parece que estoy viendo ahí a Felipe II, ¿eh? Aquí dirigiendo las obras del escorial. Y el silencio. El silencio. Es un sitio maravilloso, que tienes mil posibilidades. Esta puerta donde nos conduce. Vamos a ver ahora. Donde vivía Gata Christie. Por lo menos, donde escribía. Donde escribía. Presento la biblioteca. ¡Uh! ¡Qué bonito! Sea o no sea. En aquí, la cuestión. Invita, ¿no? Invita a eso. Maravilloso el jardín botánico. ¿Cuántos metros cuadrados tenéis aquí? Se va a ver como unos 5.000 y pico. Un sitio fantástico. Fin de semana, familia, los niños. O sea, fotos de archivo que he encontrado. Maravillosas. Del siglo XIX. ¿Esto qué es? Es un carro de bebé. Un carro de bebé y la casa. Y la casa. Es esta. Esther, precioso el lugar. Enhorabuena por ser una emprendedora tan joven. Que te vaya muy bien aquí en San Lorenzo. Y algún fin de semana nos veremos. Por favor. Estamos aquí con la familia. Y toda la gente que también desee. Pues aquí tiene un sitio fantástico. Solo 45.000 metros de Madrid. Aquí estamos. Gracias. Necesitos. Muchas gracias. Que tienes clientes. Os dejo. Hasta luego, Esther. Hasta luego, Esther.